Hola amigos, hoy tenemos un programa especial porque voy a hablar de 7 hoteles de lujo aquí en Paraguay. 1. Satori Zen Club Es una nueva propuesta turística en Paraguay, creada en un espacio de 6 hectáreas de bosque nativo que aloja actualmente a 5 bungalows boutique, ubicado en la cima de un cerro contiguo al Cerro Patiño, en una zona límite entre Aregua e Itagua, con una hermosa vista al lago de Pacaraí y a unos 30 kilómetros de la ciudad de Asunción. Cuenta con 2 bungalows de lujo, Andrómeda y Orión, 2 bungalows estándar, Pleyares y Atlantis, y un bungalows grupal, el Cassiopeia, que puede albergar hasta 6 personas. A pesar de que en este hotel no prohíben niños, en definitiva es solo para adultos y especial para que los matrimonios tengan una nueva luna de miel. 2. Agua Resort Este precioso hotel se encuentra en una finca de 17 hectáreas a orillas del río Paraná y sobre la ruta 1, a unos 3 kilómetros de la playa Moicae y a unos 10 minutos de la costanera de la ciudad de Encarnación. Este hotel cuenta con todos los servicios de un verdadero hotel 5 estrellas, con habitaciones cómodas y funcionales, servicio a la habitación y una gastronomía de primer nivel. También cuenta con muchas actividades y entretenimientos, especialmente para los más pequeños, como ser sala de juegos, cine, parques y un acompañamiento permanente de maestras parvulares que cuidan de los niños mientras los adultos disfrutan de todas las geniales instalaciones del hotel. Agua Resort es posiblemente el mejor hotel de Paraguay para ir con toda la familia. 3. Villa María Este hotel es una propuesta muy genuina, tradicional e hiper exclusiva, solo para adultos, inspirada en tiempos pasados. Estar ahí es como ser parte de la realeza hace cientos de años atrás. Ubicado en la ciudad de San Bernardino, una ciudad donde aún se conserva la arquitectura que dio origen al pueblo y que se encuentra inmerso en una frondosa vegetación enmarcada por cerros y el maravilloso lago Upacaray. Cuenta con dos casas, Casa del Val y Casa La Lilia, ambas con cuatro habitaciones cada una. Las dos casas están separadas unos 80 metros de distancia y tienen estilos distintos y únicos. Por estos motivos, Villa María es uno de los hoteles más exclusivos que hay en Paraguay. 4. Las Hortensias Las Hortensias Hotel Boutique es un verdadero oasis ubicado en el centro mismo de la ciudad de Pilar. Cuenta con un estilo que mezcla la arquitectura italiana y conceptos minimalistas, inspirada en los inmigrantes que influyeron en la sociedad y en la cultura de la ciudad, después de la guerra del 70 a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuenta con un jardín central donde está la piscina rodeada de un amplio corredor. Es un hotel cinco estrellas con todos los servicios y una gastronomía de altísimo nivel en su restaurante Humaitá. Una excelente opción para venir en familia, en pareja o en grupo de amigos. 5. Alta Gracia Parque Hotel Es un hotel cinco estrellas ubicado a la entrada de la ciudad de Kaakupé, sobre la Ruta 2. En el mismo predio de lo que hace más de 30 años era el emblemático Parque Anca. Este paraíso rodeado de vegetación es un lugar especial para darse una escapada de fin de semana con la familia, amigos o en pareja, ya que se encuentra apenas a 50 kilómetros de la ciudad de Asunción. Este hotel también tiene una excelente gastronomía y su restaurante ofrece almuerzos buffet los domingos al mediodía. Disponible para todos los que quieran venir a almorzar en este hermoso lugar. 6. Tava Glamping Una experiencia glamping muy exclusiva en San Bernardino, especial para pasar un fin de semana romántico en pareja, situado en un terreno con pendientes, con una vista espectacular al hermoso lago Upacaray. Las cabañas están insertadas armónicamente en el entorno, construidas sobre la base de piedras nativas del lugar, con estructuras de madera y techos de paja. Las exclusivas 6 cabañas comparten una increíble piscina panorámica, donde se puede contemplar un hermoso atardecer. 7. Tatano Posada Boutique La quinta Tatano Posada Boutique es un hotel 5 estrellas situado en la ciudad de San Bernardino. Es un hotel de lujo, con todas las comodidades y ambientado como si fuera una quinta familiar de alto nivel. Cuenta con muy pocas habitaciones, convirtiéndolo en un hotel muy exclusivo y único en su clase. Es especial para ir en familia, en pareja o en grupo de amigos. Tiene un excelente restaurante y un quincho con parrilla si uno opta por hacer sus propios asados. Todos estos hoteles que les acabo de presentar son hoteles de lujo, súper exclusivos y que cada uno tiene una característica muy especial. Todos aquellos valen cada centavo que se paga, les puedo decir con toda honestidad. Ahora ustedes pueden elegir cómo pasar un fin de semana o unas vacaciones especiales recorriendo cualquiera de estos bellísimos hoteles en nuestro país. Nos vemos en un siguiente programa. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!